Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre dos cuestiones. Primero vamos a hacer una pequeña valoración muy rápido de lo que fue este primer cara a cara entre Andrés Martínez y Manuel Paracuellos y después hablaremos de dónde está Andrés Martínez Castellá. Bien, pues a lo que la primera cuestión se refiere, al cara a cara, podemos sacar una única conclusión y bastante positiva. El simple hecho de que se sentaran en la mesa Manuel Paracuellos y Andrés Martínez trajo consigo una primicia, una primicia que dio el Academia Peñíscola como la inversión de 8,2 millones de euros para continuar con la obra de Cap Blanc y así sentar las bases para poder finiquitarla. Este cara a cara hizo que el Ayuntamiento agilizara los trámites y se pudiera presentar con esta primicia. El simple hecho de que este cara a cara hubiera existido. Entonces, este último pleno se presentó a la propuesta. Intervención no lo aceptó a pleno porque quería revisarlo, pero ya está ahí. ¿Qué significa eso? ¿Qué lectura se puede sacar de todo esto? Pues se puede sacar la mejor de las lecturas, que es la siguiente. Nadie, absolutamente nadie, tiene más fuerza y capacidad de hacer trabajar a un ayuntamiento que la población. Ningún concejal ni ningún partido político tiene la capacidad que tiene el ciudadano. El ciudadano tiene el poder. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos guiar o siempre buscamos intermediarios que hagan la faena por nosotros. Cuando el ciudadano coge el toro por los cuernos, tiene las de ganar siempre porque es el afectado en primera persona. Cuando una persona tiene un problema y es el que da la cara, siempre tiene más credibilidad que cualquier intermediario. Los intermediarios al final responden a intereses de partidistas o de siglas. Cualquier concejal que tenga que hablar sobre cualquier tema, primero se informará quién hay, quién no hay, quién puede ser perjudicado, si su partido da permiso, si es un tema complicado para su partido, si no. Hay muchos factores que intervienen. Sin embargo, cuando un ciudadano tiene un problema y es él el que da la cara, tiene el poder absoluto. Y eso es así. Es una cuestión irrefutable. Por eso, este cara a cara, para mí, estoy muy contento de que ha sido productivo y ha hecho, como bien decía, que el ayuntamiento agilice los trámites, que no significa que no lo estuviera mirando, significa que lo tenía, pero lo tenía ahí. Y ha desempolvado el archivo, ha hecho la faena y se presentó a este cara a cara con una propuesta. Y eso es una lectura muy positiva. El segundo tema que quiero hablar es de... ¿Dónde está Andrés Martínez? Porque, claro, la política tiene tres lecturas posibles. Tiene una lectura positiva, una lectura regular y una lectura mala. Entonces, estos últimos días estamos sacando a la luz la lectura mala. Porque como en todas las casas, pues en Abas, pues la política tiene su lado bueno y su lado malo. Que no significa eso que la trayectoria sea siempre negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir lo siguiente. Mañana Andrés Martínez estará en Barcelona, en Cáceres de Fels. Ha sido invitado a la presentación del presidente del Partido Popular de Cáceres de Fels, Manu Reyes. Ha sido invitado en calidad de alcalde referente. Porque no podemos dejar de pensar que lleva 20 años al mando de esta ciudad, de Piñizcola. Y durante esa intervención hablará, pues, de cuáles son las claves de gestión y qué se tiene que hacer por un pueblo para que la población esté contenta y te siga votando. Bueno, esta es la finalidad de este evento, ¿no? Del evento que se va a hacer en Cáceres de Fels con Manu Reyes. No sé si es el presidente de... Bueno, dejemos... No lo sé, no lo sé seguro, pero sé que es el presidente del Partido Popular de Cáceres de Fels. En fin, este es un dato a tener en cuenta también porque también hay que sacar a la luz el lado positivo, ¿no? De la política y este es uno de ellos. Yo creo que como ciudad nos podemos sentir orgullosos de que el alcalde de esta ciudad vaya a abanderar nuestro nombre a Cáceres de Fels y hable sobre cuáles son las claves de la gestión de un pueblo, las gestiones positivas, que también las hay, del pueblo de Piñizcola. Entonces, como hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo todo en valor. Lo bueno y lo malo. Y este canal está para eso, para poner en valor lo bueno y lo malo. Y para concluir, yo quiero hacer un llamamiento a todas las personas que como Manuel Paragüeyos y los vecinos de Caplan tengan cualquier tipo de problema o dificultad en lo que hay infraestructuras o cualquier tipo de problema que la política deba resolver, yo cedo este espacio, los cara a caras, para que podáis hablar de todos vuestros problemas y de posibles soluciones. Quedo totalmente a vuestra disposición, para lo que vosotros queráis. No le voy a dar voz a cualquiera, yo también me estudiaré los temas, esto no es un canal para que cualquier mamarracho pueda decir lo que le dengan gana. Es un canal que pretende dar visibilidad a todos, a todos. Tanto en cuestiones políticas, como en cuestiones sociales, como en cuestiones históricas. Es un canal que pretende acercar a la población el día a día y la vida de todos los piñizcolados. Así que bueno, ya queda dicho, hemos hecho un pequeño resumen de lo que ha sido el cara a cara, totalmente positivo. Este canal queda a vuestra disposición. Y sin más, pues nada, nos vemos en la próxima entrega.